...escalera ahí. Bajaron dos para B. Uno B y dos escalera entonces ahí. Una escalera seguro. Escalera. ¡Vamos a tomar escalera! Hay uno más. Tiro me matado. Voy Largo. No, dámelo. Va para abajo en serio. ¿Te lo intentes mirar a banco o estoy abriéndolo acá? No, no, no. Ah, está ahí, está ahí, está ahí. El romero es bueno. Ahí viene, ahí viene. Muy bien, Johnny. Tropea una. Tiro dos. Puedo tirar al de cuatro y al de tres.